Ojo que también hay aristas en las negociaciones entre Pedro Sánchez y Doña Rogelia, más conocida como Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque están chocando con lo de Palestina. Es que claro, cuando se tiene en el gobierno gente que apoya a los terroristas de jamás, pues directamente no me extraña que haya choques. Y atención, que Sánchez y Díaz chocan por Palestina en medio de las negociaciones para la investidura. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¿Qué es la cuestión del reconocimiento del Estado palestino por parte de España? Vamos a ver, como ustedes bien saben, en el año 2014 el Congreso instó al gobierno a reconocer a Palestina. Se han hecho varios pronunciamientos, pero hasta ahora nunca se ha procedido a ese reconocimiento a la espera de que haya una posición común de la Unión Europea. Nosotros creemos que ha llegado el momento de que España reconozca al Estado palestino de forma unilateral, de forma incondicional y de forma urgente como una contribución esencial a la resolución del conflicto y a la paz. No seríamos el único país de la Unión Europea que lo ha hecho. Como ustedes bien saben, Suecia, Grecia y otros países de la Unión Europea ya han reconocido el Estado palestino de forma individual como estados. Y por lo tanto, creemos que España debe hacerlo ya. Por lo tanto, lo que hoy les queremos trasladar también es que queremos que el próximo gobierno de coalición, una de las primeras medidas que tome, sea el reconocimiento del Estado palestino por parte de España. Y ya hemos trasladado, lo íbamos haciendo desde hace algunos días, al Partido Socialista, de que esto figure de una manera clara y inequívoca en el próximo acuerdo. Pues a ver cómo Sánchez puede encajar esto. Porque, ojo, si España es el primer Estado que reconoce a Palestina como nación, nos mete en un conflicto directo. Con Israel y con Estados Unidos. Y con el resto de Europa. Y en Europa están ya hartos de Sánchez y de sus aliados comunistas. Porque cada vez que los terroristas hacen un ataque, se ponen a blanquearle el comportamiento de esta gentuza. Por lo tanto, otra piedra más en el camino para Sánchez, otro aire que puede tumbar su delicado castillo de Naipes, es la imposición de Doña Rogelia de un Estado palestino. Señor Vera, esto sería una declaración de guerra prácticamente. De España hacia Israel, hacia Estados Unidos y hacia el resto de Europa. Están los principales. Bueno, el único de los... No sé, habrá otros países pequeños que también lo hayan reconocido. Pero aquí en Europa es Suecia el único país que reconoce al Estado palestino. Pero evidentemente, si España hace eso, tiene un problema con el núcleo central de la Unión Europea, con Francia, con Alemania, básicamente con Italia. Y la tiene con Estados Unidos sobre todo. Eso no va a ocurrir, don Jesús. Yo creo que esto es todo un paripé. Es decir, ellos van a incluir eso en el acuerdo. Ahí sobre el papel lo aguanta todo. Pero luego no van a reconocer el Estado palestino. Esto es lo que va a ocurrir. Es decir, lo van a poner en el papel porque si no lo pone no hay acuerdo y por tanto Sánchez va a decir la fórmula... Puede serla. Esta declaración de estos... Voy a decir, con perdón pero sin perdón, de estos imbéciles puede ser el principio de la Tercera Guerra Mundial. Puede provocar esa declaración... No, bueno, la declaración de España no va a provocar la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, acuérdese lo que pasó... Provocará el conflicto de ahora que hay, eso sí. Que es un añadido más. Acuérdese lo que pasó cuando Alemania reconoce a Croacia. Que provoca la guerra de los Balcanes. Sí, pero que España oficialmente, aunque esté Sánchez oficialmente y el señor Alvarez, no van a reconocer oficialmente al Estado palestino. Lo que sí harán para dar satisfacción aquí a los podemitas y a la gente de Sumar es que lo van a incluir en el acuerdo. El compromiso de reconocer el Estado palestino. Pero usted ya sabe si esas cosas luego se hacen o no. Y en este caso no se va a hacer. Y no se va a hacer porque no tiene fuerza Sánchez para enfrentarse a Estados Unidos, al grueso de la Unión Europea y a la OTAN. No lo va a hacer. Ya está. O sea, es así.